Ok, ahorita lo que quiero es que lo vean en la pantalla y ahorita lo hacemos juntos. Entonces vamos a hacer un histograma. ¿Qué hacemos? Nos vamos a gráficos, generador de gráficos, y escogimos histograma, escogimos la variable que queremos, en este caso es la de presupuesto, y le damos a aceptar. Nos crea nuestro histograma. Eso les decía, nos muestra cuántas películas hay entre 0 y algún valor que está aquí. Esto no nos sirve porque no sabemos cuánto es 50 entre 3. Es como un dato que, vaya, es complicado de saber. ¿Cómo podemos editar esto? ¿Qué tal si yo quiero saber más bien, en lugar de cuántas películas hay entre 0 y el dato que está aquí, quiero saber cuántas películas hay entre 0 y 25 millones? ¿Cómo editamos esto? Le damos doble clic en la gráfica, nos hable el editor de gráficos. Aquí le damos otra vez doble clic sobre la gráfica. Seleccionamos la gráfica, y viene la opción que dice agrupaciones. Aquí en agrupaciones, nos dice de cuánto queremos el intervalo. En este caso queremos que sea cada 25 millones. Le damos 25 millones, le damos a aplicar, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si eso nos resuelve el problema. ¿No resuelve el problema? No. Ok, vamos a ver si hacemos otra cosa. ¿Qué tal si le damos aquí en intervalos? Decimos que lo haga cada... Cuatro intervalos. Ok, aquí ya no los movió. Aquí está haciendo algo. Entonces vamos a ver qué falló. Intervalos, cada 25. Vamos a darle mejor cada 50. Ahora sí, ya lo hizo. Cada 25. Ahora sí, ya lo hizo. Entonces ven, de repente le piqué y no salió algo. No pasa nada. Nos podemos regresar, y lo volvemos a aplicar, y lo volvemos a mover, y volvemos otra. ¿Vale? Ok, si alguien solo aparece tres, hay que darle clic sobre el gráfico. Un clic sobre la gráfica. Bueno, sobre las barras. Ok. ¿Cómo se puede variar entre agrupaciones o clase de punto? Ah, sí, es cierto. En SPSS 20 le llaman clase de punto. En el 24 le llaman agrupaciones. Ok. Ahora ya vemos la gráfica. ¿Ya se entiende más? Ya sabemos cuántas películas hay entre 0 pesos, y la mitad de 50, ¿cuánto es? 25. Entonces sabemos ahora entre 25. Y vemos que hay aproximadamente 27. Ya vimos la vez pasada cómo se le hace para poner una etiqueta. ¿Cómo se le hacía para poner las etiquetas? Mostrar etiquetas de datos. Le damos... Salud. También, las pestañas que nos aparecen también pueden variar, dependiendo de la gráfica, ¿no? Dependiendo de la gráfica y dependiendo de la versión. Yo tengo este ejemplo. Ajá. Yo estoy... Bueno, yo tengo otro ejemplo abierto. Ok. Y no me aparecen todas las pestañas. Solo me aparecen 6 y 5. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Quiero pensar que es por ello. No, porque no lo estás haciendo, es por ahora. No, porque no lo estás haciendo. Yo tengo un... 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 Entonces, a mí me... Yo tengo un... Y hay que dar un clic sobre cualquier lugar. Aquí te llama... ¿Cómo te llamas? Agropaciones. En 10 de Windows 7, le llaman clase de puntos. Y en 10 de Windows 10, le llaman agropaciones. Sí. Aquí para llegar a esto, acuérdense, hay que hacer un histograma. Sí. Sí, mientras no hagamos un histograma, solo son las opciones. Ok, ya tenemos un histograma. Este es importante en estadística, porque nos muestra cuántas películas caen... Bueno, cuántos valores caen en cierto rango. Es una manera muy fácil de verlo. Perdón, ¿cómo llegué a los intervalos? ¿Intervalos es... ¿Click derecho? No, no. Seleccionamos la barra. Agrupaciones. O el otro dice clases de puntos. Acuérdense, hay que dar un clic sobre la barra. Sobre la barra. Porque si lo ponemos afuera, si ven, desaparece. Si le damos un clic sobre la barra, ya aparece agrupaciones o clases de puntos. Dependiendo que SPS tenga. SPSS. ¿Hasta aquí alguna vez cómo llegamos aquí a histograma, a las agrupaciones o clases de puntos? Después de agrupaciones, ¿qué es siempre? Aquí en agrupaciones es sólo para cómo a mí se me hace más fácil leerlo. En lugar de tratar de dividir 50 entre 3, y digamos, es complicado. Es más fácil dividir 50 entre 2. O dividirlo cada 25 millones. Otra vez alguien lo quiere cada 10 millones. Entonces, si ven, ahora nos los divide cada 10 millones. Entonces, aquí depende de ustedes cómo es que sea más fácil para ustedes leerlo. Cómo lo quieren presentar. Cómo es que tiene más significancia los datos para ustedes. Tal vez alguien dice, no, a mí sólo me interesa saber cada 50 millones. Entonces, todos le pueden poner 50 millones. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Recuerden, esto es para contar. Esto es un histograma nada más. Ok, si de repente dicen, ya no tengo idea de qué hice, ya le modifiqué, ya no sé cómo regresar. Ahora, lo más sencillo que les puedo comentar ahorita es, cierren la pantalla, le ponemos gráfico, generador de gráficos, y sólo le dan a aceptar. Acuérdense, SPSS guarda la última configuración que usaron para hacer un gráfico. Es decir, si la última vez que usaron el de gráficos les creó un histograma, si vuelven a abrir el de gráficos, ¿qué les va a crear? Un histograma, con los mismos datos. Entonces, les vuelve a dar el mismo con el cual empezamos. ¿Y si ya tengo uno y si no tengo histograma de barras, lo puedo modificar? No, acuérdense, aquí las gráficas son diferentes en Excel. Cada que le den un gráfico puede ser uno nuevo. Pero si ya lo crearon una vez... No tengo que eliminarlo, simplemente crean uno nuevo. Que ahí se puede. Ustedes le dan, digamos, lo seleccionan, le dan suprimir y desaparece. Pero en términos de... Vaya, no sirve nada de eliminarlo. No, no se puede cambiar. Acuérdense, esa es como que la diferencia entre Excel y SPSS. En Excel ustedes hacen un gráfico y ese gráfico queda ahí una vez. En SPSS no, en SPSS lo pueden hacer n veces y van a tener n gráficos. Ok, hasta aquí hay alguna duda de cómo exportar estos datos, cómo pasarlos a PowerPoint, cómo hacer histogramas. Para las siguientes clases sería importante que trajeran datos de ustedes, para que los podamos ver en este momento más a detalle. Pero, ¿qué crees que lo hagamos? Hacemos todo el procedimiento de limpiar nuestras bases, las botanas y ya los traemos en SPSS. Si la técnica limpia en SPSS nos ahorran 10 minutos de estar limpiando y de estar viendo si está protegido o no está protegido. Sería lo mejor para la clase. Pero si solo traen Excel, también nos podría servir. ¿La más limpia? Sí. ¿La más limpia? Sí, exactamente. Seguros que no hay dudas, todos lo están haciendo, todos lo están picando. Sí. ¿La más limpia? Sí. 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 Gracias. 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 Ah, es que es uno u otro. Aquí es importante. Es uno u otro. Porque no puede ser el número de hermanos. Porque no se lo taparía. Gracias. Acuérdense, para darle un efecto un poco más elegante a esto. En propiedades. Viene relleno y borde. ¿Te propongo que llegue a las propiedades? A ver, dame un segundo. Por ejemplo, es otro limitante en histogramas. En histogramas no te permite ponerle anchos. Sí, acuérdense, SPSS no es para dar formato. SPSS es para datos. Muchas veces va a permitir ponerle un color más bonito, un borde. En las de barras por una sombra. Pero, SPSS no es para datos. Y cuando ellos les digan, oye, ¿por qué está feo tu gráfico? Me pueden responder. Pues, ¿por qué hice SPSS? Si yo ya pasé en Excel, en Excel, ya lo dejé. Ya lo dejaron. Tal vez una versión posterior a SPSS, los dos son más bonitos. Pero hasta ahorita, siguen estando bastante.